Buenas tardes, yo soy River Tien, y el día de hoy vengo a hablar sobre otra historia. Otra historia, obviamente, como todos los videos que he estado subiendo estos días. Antes de empezar con el video, quiero enviar un saludo a Lui Ok y a Copito Kun, ya que son las personas que comentaron en el anterior video. Sin más preámbulos e interrupciones, comencemos. Había una niña que vivía en un edificio de apartamentos. Un día le dijo a su madre que iba a jugar con sus amigos. Horas después, cuando la madre de la niña bajó a llamarla para cenar, se percató de que no se encontraba en ninguna parte. La madre preguntó a todos los que vivían en el edificio, por si alguno en el apartamento había visto a su hija. Todos le dijeron que no habían visto a la niña en todo el día. La comprensión que tuvo hizo que se le hundiera la garganta. La pequeña había desaparecido. Los padres de la niña llamaron a la policía y se inició una búsqueda en los alrededores. Todos los otros padres en el edificio del apartamento se unieron a la búsqueda, pero fue infructuoso. Al final, la niña nunca fue encontrada. Tres meses después, los residentes del complejo del apartamento comenzaron a quejarse del suministro de agua potable, ya que cada vez que ellos se abrían el grifo del agua en sus apartamentos, notaban un olor extraño. Poco a poco, el gerente de apartamentos comenzó a recibir más y más quejas de los residentes sobre el sabor y el olor del agua. Decidió que tenía que hacer algo y le dijo al conserje que revisara el agua en los tanques de almacenamiento en el techo. El conserje se subió al techo y comenzó a quitar las tapas de los tanques y a verificar el contenido químico del agua. Cuando llegó al último tanque, levantó la tapa y fue golpeado con un hedor abrumador, con un olor nauseabundo, asqueroso y predominante en el ambiente. Mirando hacia las oscuras profundidades, pudo distinguir algo que estaba flotando en el agua. Era el cuerpo descompuesto de un niño. Él se acercó para verlo y notó que no era más que el cuerpo descompuesto de un niño. Después de que la policía realizó una autopsia, pudieron confirmar que era el cadáver de la niña que había desaparecido tres meses antes. Al parecer, ella había estado jugando en el techo. Cuando quitó para ver la tapa del tanque de almacenamiento de agua, aparentemente miró dentro y debió haberse caído accidentalmente. No se encuentra otra explicación para aquello. Una vez dentro, terminó por ahogarse en el agua. El cadáver de la niña permaneció ahí, sin ser molestado, durante tres largos meses. Y durante esos tres meses enteros, los habitantes del departamento habían estado bebiendo, sin saber del agua en el que flotaba un cuerpo en descomposición. El de esa niña. Qué rica agua potable. Ha de haber sabido a pepenillos de canguro. Bueno, mañana viene una terrorífica, espeluznante, agobiante y genial historia de terror. Así que no olvides suscribirte. Déjame saber tu opinión. Déjame saberla. Quiero saberla en la caja de los comentarios. Y nos vemos, ganador. ¡Suscríbete al canal!